Ajá, es Alcaldera, otra más, 2020 Lágrimas de tinta en la vida, nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta en la vida, nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Le he pasado solo una villa para comer No necesito que me quieran creer No se sientan gitanos para todos saber Nadie escoge la cuna en la que van a ser En el ambiente que le toca crecer La vida suele joder Pero son golpes para poder aprender Y el mismo error no volver a cometer Lágrimas de tinta en la vida, nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta en la vida, nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Me recuerdo caminando en la noche fría Si nada de gente con la calle vacía Yo solo escuchaba las sirenas de la policía Y yo caminando pensando que todo pasaría Y con el tiempo todo cambiaría Pero nada de eso pasaría Se perdía, se perdía Toda mi alegría ¿Quién lo diría? Lágrimas de tinta en la vida, nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta en la vida, nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta en la vida, nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta en la vida, nada es como lo pinta Es como lo pinta, toda mi historia en la libreta está escrita, cada cabeza es un mundo y una vida distinta. Yau, es el caldera, la vida no es como quisiera, pero el que quiere se aferra. Ajá, 2020, sueco estudio. Yau.